Capítulo 15 Tú. ¿Cómo diablos estás aquí? Sakura se agachó, lista para cualquier posible ataque. Su chakra estaba listo y sus dedos apretaron el cuna y en su mano. Naruto estaba a su lado, listo para atacar también, pero seguía mirándola como si estuviera preocupado de que lo abandonara de repente. En verdad, Sakura también estaba sorprendida. Solo había pensado que esto era lo que haría, pero ahora que había llegado, se sintió aliviada de que sus acciones fueran fieles a sus pensamientos. Sasuke, la incrédula voz de Naruto resonó en sus oídos. Dio un pequeño paso frente a su compañero de equipo, con los ojos muy abiertos mientras lo miraba. En su cabeza le habían brotado orejas de zorro rojo, y sus colmillos eran afilados y puntiagudos, al igual que el resto de sus dientes. Por un momento, pensó que las orejas eran parte de la capa de chakra en formación, pero se veían sólidas y peludas. Sakura sacudió la cabeza para concentrarse y las orejas de Naruto desaparecieron. Sasuke, ¿qué haces aquí? Sus ojos verdes brillaron, retratando su ira hacia su compañero de equipo. Su traición aún estaba fresca, a pesar de que habían pasado al menos seis años desde que se fue. El Uchiha se encogió de hombros y miró hacia otro lado, pero había una emoción en sus ojos, algo que Sakura no había visto en mucho tiempo. Naruto avanzó, sus ojos fijos en los de Sasuke, y Sakura agarró furiosamente el brazo del rubio. Naruto, ¿qué estás haciendo? Ella casi gritó. Brillantes ojos azules miraron su rostro preocupado, suavizándose cuando una mano se acercó para acariciar su rostro. Se inclinó hacia él, vagamente consciente de que Sasuke no se había movido ni se había aprovechado de su falta de concentración. Sintió lágrimas en los ojos, sabiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no estaba segura de que era. Sus ojos se estremecieron cuando Naruto le dio esa mirada. Tan pronto como ella se estremeció, sus cejas se juntaron. Te amo, Sakura. Ojalá hubiéramos podido pasar más tiempo juntos, su cabeza temblaba cuando sus ojos azules miraron al suelo. No, murmuró ella. Tragó saliva con dificultad y volvió a mirarla a los ojos, rogándole a ella que entendiera su necesidad de hacer esto. Tengo que salvarte. Tienes que vivir, mi amor. No puedo dejar que mueras mientras yo viva. Mi amor. No podía creer que esto estaba pasando. Era peor, mucho peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Su pecho se contrajo mientras buscaba frenéticamente sus ojos, encontrando nada más que verdad y determinación en su mirada firme. Naruto, mi amor, por favor no me hagas esto. Te necesito. Anoche, tanto sus ojos como su voz cayeron. Otra emoción entró en la mirada de Naruto, y apoyó una mano con ternura en su cintura. Y fue todo lo que siempre quise. Tú eres todo lo que siempre quise. Su mirada giró hacia arriba y sus ojos de jade brillaron como un fuego verde brillante. Así que no me abandones. Lucha. Lucha para mantenerte con vida, sé que puedes. Ella respiró entrecortadamente, la serenidad de Naruto empujó su mente al pánico. No puedes dejarme. No puedes. Ella se negó a creerlo. Anoche fue la mejor de mi vida, Sakura. Nunca te dejaría a menos que tuviera que hacerlo. Y tengo que hacerlo. No puedo dejarte morir. Su voz se elevó, la desesperación espesando su voz. Sus ojos se nublaron, las lágrimas amenazaban con caer por sus mejillas. Y aún así, a Sakura le pareció extraño que no los hubiera atacado todavía. Espera, él cambió, Naruto, por favor, susurró desesperadamente. No tengo elección. Gritó, y sin embargo sonaba como si estuviera luchando contra una jaula invisible que lo tenía atado a la ridícula idea de que tenía que morir. Tan pronto como llegó su estallido de rebelión, se desinfló. No tengo otra opción, amor, sus manos temblaban, sabiendo que si no podía hacer que él se defendiera, sería inútil. Ella sollozó. Lo siento, mi amor, y Sakura empujó su chakra en el cleo de Naruto, interrumpiendo su flujo normal de chakra y poniéndolo de rodillas. Sakura, no, no. Estalló, chakra en sus manos mientras se acercaba a su oponente, de pie allí como si nada en el mundo pudiera molestarlo. Esta noche, te mueres. Eso fue, algo andaba mal. Samanji, su chakra giró alrededor de Sakura y la sangre salpicó por todas partes mientras el tiempo parecía haberse detenido. Una luz blanca los envolvió a ambos, empujando a Sakura a una neblina de eternidad. El sonido de garras y dientes rechinando resonó en sus oídos, y empujó su chakra hacia los sonidos. El dolor estalló repentinamente a través de su cuerpo. El, Samanji me mata, se quedó quieto, decidido, sin cortes ni moletones en la piel que indicaran que acababa de recibir muchos de los famosos golpes de chakra de Sakura. Sus ojos negros brillaron con un placer insano. La sangre cubría sus manos y goteaba de una herida en su estómago. Todo estaba borroso. Se movía en fragmentos de película como un atrofiado visto durante una pelea. Naruto había corrido hacia adelante, luchando contra la persona frente a él en una neblina de luz extrañamente brillante. Sakura trató de acercarse a él, pero no podía mover sus extremidades. Sangre fresca saltó a través de su visión, y su corazón latía más fuerte, un último intento por mantenerla con vida. Naruto cayó a su lado y un grito silencioso escapó de sus labios. Su cuerpo protestó, pero ella lo obligó a moverse, pero su avance fue lento y tedioso. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras revisaba el cuerpo de Naruto lo mejor que podía, pero él no se movía. Él tosió, la única indicación de que estaba vivo, y su corazón saltó con esperanza. No duró mucho. Yo, tosió, y las visiones se nublaron frente a sus ojos. No. Amor. No. Tú, sus ojos azules estaban en blanco. Su brillo se había ido. No quedaba nada en ellos excepto la luz que se desvanecía y la creciente opacidad de sus ojos. No. Ella gritaba continuamente. No. Su fuerza la estaba abandonando, su visión se estaba nublando en medio de la pena y el dolor. Ella se estaba muriendo. No. Sakura se sentó, con el pecho agitado. Miró frenéticamente alrededor de la habitación oscura, las manos tocándose la cara y sintiendo las lágrimas derramadas durante el sueño. Revisó su cuerpo, encontrándose toda en una sola pieza. Un sollozo salió de su garganta mientras miraba a Naruto, pasando sus manos por su cuerpo. La seguridad de chakra no fue suficiente. Ella rasgó su camisa, las manos rozando la cálida piel. Sin corte. Sin sangre. Él estaba bien. Apoyó la cabeza entre las manos y lloró, el soluto salado se le pegaba a la piel. Ella había soñado esta pesadilla antes. Naruto había muerto en el último, y había muerto en este. No sería capaz de soportarlo si cualquier otra persona que le importaba muriera. Especialmente Naruto. Si moría, no sabía lo que haría. Su cuerpo tembló y miró al cielo. El amanecer se acercaba. Los ojos verdes se posaron en el pecho expuesto de Naruto, y Sakura apoyó la cabeza en sus costillas, disfrutando de la sensación de su calor y el lento subir y bajar de su respiración. Por un momento, se quedó allí, con los ojos cerrados y dejando que sus lágrimas se desvanecieran lentamente. Con un resoplido se levantó de la cama, apretando el pecho mientras miraba el cuerpo pacífico de Naruto. Se apresuró a alejarse y se puso su traje de ninja. Era hora de las lecciones de Naito de todos modos. Él le había hecho prometer que continuaría ayudándolo con sus reflejos cuando regresaran a Megakure. Se le cortó la respiración cuando se arriesgó a echar una última mirada a su compañera de equipo. Mantente a salvo, susurró ella. Por favor, por favor, no mueras. Su voz se quebró en la última palabra, y rápidamente salió por la puerta, cerrándola en silencio detrás de ella. Se limpió la cara de las lágrimas, reuniendo fuerzas e imaginando una caja dura de acero formándose alrededor de cada emoción en su interior. Afuera, para cualquier otra persona, ella era fuerte y resuelta. Por dentro, se sentía como si se desmoronara en el suelo en miles de pedazos. Y no había nadie para recogerla. Tenía que desprenderse de él, del objeto que parecía hacer que valiera la pena vivir su vida. Si ella lo perdiera, alguna vez, no sería capaz de lidiar. Tenía que alejar a Naruto, aunque solo fuera por su bien. No lo engañaría y se arriesgaría a otro corte en su corazón ya lleno de cicatrices, y no podía seguir lastimándose con estas visiones de su muerte. Solo el mero pensamiento de él muerto causaba pánico dentro de ella, y mucho menos tener que vivir a través de las pesadillas de su muerte. No. Tenía que distanciarse de él. Una abrumadora sensación de soledad se apoderó de ella. Ella estaba sola. La madera se astilló bajo los nudillos en carne viva y ensangrentados. Apretó los dientes, luchando contra el chakra rojo que se filtraba libremente en sus venas y aumentaba su ira. Apretó los puños mientras el dolor le picaba en las manos, pero se negó a prestar atención a la sangre que goteaba. Su cuerpo tembló, protestando por la cantidad de trabajo que ya había hecho durante toda la mañana. Mira, imbécil, cállate, Kyuubi. No necesito tu sarcasmo o tus comentarios inútiles. Los ojos del demonio resplandecieron y sus pelos se erizaron peligrosamente. Bien, dijo con frialdad, sigue matándote. Podría importarme menos. Tan pronto como la voz de Kyuubi se desvaneció, Naruto lamentó su arrebato. Kyuubi solo había estado cuidándolo, pero era tan difícil no estar enojado. Nada de lo que estaba haciendo estaba funcionando. Él había tratado de hacerla enojar, romper algo dentro de ella para despertarla mientras peleaban, pero ella simplemente lo miró. Y entonces, esa noche, Naruto sintió que sus rodillas cedían, y se deslizó por el árbol más cercano hasta que estuvo sentado en la fresca hierba. Suspiró pesadamente, los pensamientos girando en desorden. Había pasado una semana desde que Naruto se había enfrentado a Sakura, y una semana desde que había presenciado por primera vez su arrebato esa noche. Había sido difícil quedarse quieto cuando le había rasgado la camisa, buscando algo que él no conocía. Todo lo que sabía era que ella había estado temblando terriblemente, y su corazón había saltado cuando sus manos se deslizaron por su pecho. ¿Y qué fue lo último que dijo? Jadeó cuando su ira se marchitó y lo dejó sin aliento. ¿Por qué me suicidaría? Él murmuró. Porque eres un pequeño idiota egoísta, idiota, ridículo y estúpido, Kyuubi habló con acidez. Kyuubi, mira, no era mi intención gritarte. Yo solo, no me ha hablado en toda la semana. Sigue teniendo esas pesadillas y apenas me mira, y no sé por qué. Naruto se dio cuenta de que al final de eso estaba gritando. El demonio se movió y parpadeó, pero sus ojos rojos aún estaban fríos. No es mi culpa. Maldición. No sé qué hacer. De repente, sus ojos se abrieron. La vi con ese chunin de antes, Naito como sea. Ella estaba con él en los campos de entrenamiento, trabajando con él, el estómago de Naruto se desplomó. Vaya, idiota, yo, está bien, Kyuubi. Estaré bien. El demonio pareció repentinamente insistente en hablar. Chico, no creo que eso sea cierto. Ella podría estar en los campos de entrenamiento con él, pero podría no significar nada. Ella no piensa eso. Además, no estás bien. ¿Cómo no puede ser lo que pienso, Kyuubi? ¿Cómo sabes que a ella no le gusta? Los ojos de Kyuubi se apartaron por un momento antes de volver a mirar a su anfitrión. Solo lo sé. Eso no es, Naruto. Miró a su derecha, el corazón le latía con fuerza mientras sus ojos se posaban en el médico de pelo rosa que caminaba hacia él. Sintió una mano apretar su pecho. Solo resolviendo todo, no podía creer que ella estuviera saliendo con Naito, que realmente le gustara. ¿Qué hay de cómo ella lo había besado, o todo lo demás entre ellos? ¿O todo había sido simplemente un sueño? No fue un sueño, Kyuubi. Me gustaría saber. Naruto continuó mirándola mientras se acercaba a donde él estaba sentado en el campo de entrenamiento. Se detuvo frente a él, intentando ocultar su rostro, pero Naruto podía sentir la distancia entre ellos. Era como si se hubiera erigido una barrera invisible, interrumpiendo una conversación normal que debería haber sido fácil para ellos. La frustración se deslizó por su cuerpo, y su voz era más aguda de lo que pretendía. ¿Qué necesitas? Sus ojos se entrecerraron mientras lo miraba ponerse de pie. Hay otra reunión de maestros esta noche. Kaori escuchó y me contó sobre eso. Tenemos que ir, ver si hay más información que podamos recopilar. Naruto sabía que no tenía derecho a sermonear a Sakura sobre su actitud. Le había faltado el respeto a Hiraiya al dejar de confiar en sus amigos. Pero sabía por lo que estaba pasando Sakura. Sabía que dolía que te quitaran todo, renunciar o rendirte. Tenía que mostrárselo. Tenía que saber que ella era la razón por la que él había cambiado. Entonces, comenzó cuando Naruto no respondió. ¿Qué has estado haciendo? Era una pregunta estúpida, y Sakura se arrepintió de haberla hecho en el momento en que las palabras salieron de su boca. Cualquiera que mirara alrededor del campo de entrenamiento podría adivinar que Naruto había estado entrenando por el estado ruinoso de muchos árboles y las pequeñas fisuras que cubrían el suelo. Naruto la miró, ignorando su última pregunta. Su voz tembló. Tú no los amabas. Era una acusación audaz, pero sintió que era necesaria. Él al menos había hecho todo lo que podía cuando Sasuke se fue. Se había apresurado a ayudar a Garra cuando Akatsuki se lo llevó. Higara había vivido, pero a costa de una vida diferente. Naruto también la había llorado. Luego estaba el Sandaime, y la abrumadora satisfacción que había sentido cuando pudo salvar a Tsunade de la mayor parte de su desesperación. Sakura no estaba de luto por sus padres. Ella estaba deshonrando su muerte. ¿Perdóneme? Su voz estaba llena de conmoción, pero algo latente yacía justo debajo de la superficie. No le importaba. Tenía que saber que ella todavía sentía algo, cualquier cosa. No amabas a tus padres. Estás deshonrando su muerte, Sakura. Su entonación tenía una nota, una especie de lástima, que mantenía su voz tranquila y, sin embargo, de alguna manera sonaba completamente disgustada con el compañero de equipo parado frente a él. ¿Y cómo es eso? Dijo con frialdad, con un tono tan implacable como el hielo. Vienes aquí, sermoneándome sobre dejar entrar a la gente, y sin embargo aquí estás haciendo exactamente lo mismo de lo que me acusaste. Naruto se acercó a su rostro. Me estás alejando, Sakura, y maldita sea, no te dejaré. Tú, no, me dejarás, a mí. La ira hirvió a fuego lento justo debajo de la superficie, y Naruto sintió una oleada de alivio. Aún estaba a tiempo, no puedes deshacerte de mí, Sakura. Todo estalló. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? No me dejarás, mi culo. Lo sé, ¿cómo diablos puedes entender por lo que estoy pasando? No sabes nada de lo que me ha estado molestando, absolutamente nada. Tenía los puños apretados y el rostro enrojecido por la ira. Todos sus miedos burbujeaban dentro de ella, y usó su ira como una salida. Naruto vaciló. Estaba enojado con ella, pero sabía que ella no era completamente consciente de lo que estaba diciendo. Porque en todo caso, él sabía por lo que ella estaba pasando. Una sonrisa llegó a su rostro, pero era triste, compasiva. Sakura lo odiaba con cada fibra de su ser hasta que, bueno, es mejor que estés muerto con ellos. No merecen tenerte como hija. Por un momento tenso, la incredulidad y la conmoción quemaron el silencio que los rodeaba. Un puño salió volando y se estrelló contra su mandíbula. El dolor sacudió su cabeza y el resto de su cuerpo, dejando una estela de desorientación. Podía ver sus puños apretados temblando, el impulso superándola mientras lo golpeaba una y otra vez. Parecía que no podía detenerse. Yo no soy inútil. Ella gritó entre golpes. Sus ojos preocupados de repente vieron otra sonrisa en el rostro de Naruto. Implicaba mucho. Sabía demasiado. Sabía por lo que había estado pasando, y la rabia llena de pánico manchó su visión con rojo. Todavía sonreía, finalmente feliz de haber logrado comunicarse con ella. Ella no estaba tan perdida como él. Por supuesto, Naruto había sido así durante tres años, pero nada menos que la amabilidad lo había traído de vuelta al mundo de los vivos. Sabía que Sakura era diferente. A veces, se necesitaba una excavadora para atravesar su grueso cráneo, sin importar cuán inteligente fuera. Podía verla, algo agrietándose bajo la superficie de sus ojos. Y ella lo vio recibir sus golpes con la misma sonrisa en sus labios. Sabía que muchas de sus costillas ya rotas, y sus ojos se abrieron cuando vio sangre goteando de la comisura de la boca de Naruto. La vista pareció despertar algo en ella, y ese dolor volvió. El que dolía cuando alguien cercano a ella dolía. Deténgase, la orden fue suave, pero rogó a su mayor conciencia. No puedo. Odio lastimarlo, pero no puedo parar. Estoy muy enojado, su puño temblaba mientras luchaba contra el impulso de descargar toda su frustración en su compañero de equipo. La ira se estremeció en su puño, pero trató de controlar su mente para evitar matar a su mejor amiga. Él siempre había estado ahí para ella, siempre la había cuidado, y había sido un verdadero amigo suficiente para ayudarla como ella había tratado de ayudarlo. Su voz temblaba con lo que sin duda era dolor. No es suficiente, Sakura. Golpéame de nuevo. No te detengas. La voz era aún más desesperada. Sigue adelante. Detente. Detente, por favor, estaba llorando. Sakura, no. Ella gritó de repente, su voz saliendo en un doloroso y retorcido grito. Detente. Deja de matarme. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, los puños apretados pero ya no amenazaban con golpearlo. Naruto gimió. Le dolía todo el cuerpo. Estaba seguro de que la mayoría de sus costillas estaban rotas. Su mandíbula estaba adolorida y palpitaba, pero sus ojos estaban enfocados en el tembloroso médico frente a él. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, cayó de rodillas frente a él y dejó escapar otro sollozo desgarrador. Su corazón se apretó con el peso de lo que había hecho, pero Naruto se inclinó hacia adelante, envolviéndola en sus brazos. Sus dedos se agarraron a él, dejando que sus manos acariciaran suavemente su espalda mientras ella lloraba sobre su hombro. Odiaba esto, especialmente cuando él era el motivo de sus lágrimas. Lo siento, susurró continuamente mientras los puños de ella todavía golpeaban contra él sin entusiasmo. No había chakra en sus golpes, y su ritmo disminuía a medida que pasaba cada minuto. Lo siento. No. Tenías razón, sollozó, con los hombros temblando. Yo nunca, no estaba insinuando que no valías nada. Nunca pienses que yo creo que no vales nada. Naruto la empujó hacia atrás, captando su mirada con sus intensos ojos azules. No la dejaría creer que era inútil. Ella sollozó. Yo sé. Estar de acuerdo parecía difícil para ella, pero su mirada era firme. Pero tenías razón sobre mi y griega. Mis padres. Yo, ella bajó la cabeza, lágrimas frescas en sus ojos rojos e hinchados. Gracias, Naruto, susurró, y una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Su mirada ardía, y Naruto sintió que su rostro se sonrojaba. Sus mejillas se encendieron aún más cuando los hábiles dedos de Sakura tocaron su abdomen, levantando su camisa y presionando su suave piel contra él. Naruto apretó los dientes, odiando el fuego nervioso que parecía filtrarse a través de sus venas y hervir bajo su piel. Sakura de repente jadeó cuando su chakra frío se extendió, y su voz tembló cuando habló. ¿Cuánto te lastimé? Sakura, yo, pero Naruto no pudo terminar de hablar aún que hubiera querido. Su mirada se cruzó con la de ella, y nunca antes había visto esa mirada en sus ojos. Parecía dolida al darse cuenta de haberlo lastimado tanto. Sinceramente, no creía que fuera tan malo, pero sus pensamientos seguían zumbando. Sabía que le gustaba a Sakura, al menos como compañero de equipo. Aunque quería ser más que un amigo de Sakura, sabía que nunca llegaría a eso. Sin embargo, podía ver todo en sus ojos. Fuego, confianza, amor, preocupación, vergüenza e incertidumbre. Y si ella juraba que su beso no era realmente nada especial, él la golpeaba, bueno, no literalmente, por supuesto. No hubo nada platónico en absoluto en el momento en que se besaron bajo la lluvia. Parecía que había pasado tanto tiempo, pero solo habían pasado dos semanas desde esa tarde. Había pasado toda su vida rodeado de personas que realmente no se preocupaban por Eli, además, era Sakura. Ella era una anomalía para la mayoría de las personas, especialmente para Naruto. Su temperamento era legendario y su fuerza ocupaba el segundo lugar después de Godaime Okage. Pero ella era la única persona que Naruto conocía que había seguido tratando de ayudarlo después de la muerte de Hiraiya. Y, a pesar de todos sus amigos de los nueve novatos, se sentía extrañamente solo, excepto cuando Sakura estaba cerca. Ella lo hizo sentir, querido. Naruto gimió. ¿Qué diablos estoy diciendo? Ella no me querría, no en la forma en que me gusta a mí, al menos, bien, Naruto. Su mirada se desvió hacia unos ojos verdes interrogantes. Miró hacia abajo, notando que sus dientes frontales mordían su labio inferior. Tragó saliva. ¿Sí? Naruto esperaba que al menos sonara relativamente casual. Apretó los dientes cuando sintió las yemas de los dedos de ella rozar suavemente su abdomen, notando por primera vez que su dolor había disminuido considerablemente. ¿Sigues teniendo dolor? Bueno, si el dolor consistía en una posible pérdida de control, entonces sí. Eh, no dejaría que perdieras el control, idiota, admitió que hubiera regañadientes. No en realidad no. Sakura asintió. Naruto, lo siento mucho. Siento mucho haberte lastimado. No sé por qué no podía parar. Parecía, imposible. Lo sé. Y realmente lo sabía. Le había parecido imposible dejar de golpear a alguien, dejar de culpar a alguien más por la muerte de Hiraiya, dejar de doler. Era una tortura vivir sabiendo que Hiraiya también podría haber anticipado su muerte. Naruto hizo una mueca. Había sido tan fácil culpar a Tsunade, decirle que ella había enviado al sabio pervertido a su muerte. Solo cuando Naruto la escuchó hablar con Kakashi, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro, se dio cuenta de cuánta culpa pensaba que residía en ella. Por un momento, los ojos de Jade se entrecerraron y se humedecieron, y Sakura miró rápidamente hacia abajo, con una sonrisa en su rostro. ¿Realmente lo sabes, no? En lugar de responder, Naruto se movió incómodo. Quería romper con el tema, pero no sabía con cuánto más podría lidiar Sakura antes de que posiblemente se derrumbara. Un, Sakura, quiero saber, suspiró, pasando una mano nerviosamente por su cabello. Quiero saber por qué me rasgaste la camisa esa noche. Su mirada vaciló y su sonrisa desapareció. La piel de porcelana palideció ligeramente, y su cuerpo pareció encorvarse por la derrota. Tuve un sueño, susurró. Cuando ella no respondió después de unos minutos, Naruto insistió, acerca de... Dedos delgados rozaron la hierba, y de repente, los ojos de Jade preocupados se encontraron con su mirada. Acerca de ti, su rostro se arrugó por el dolor, y miró hacia el pasto. Morir, siempre eres tú. Siempre, mueres. Y te sigo de cerca. Siempre. Nunca cambia. La voz de Sakura era suave, pero la amargura se deslizó en su tono hacia el final de las últimas palabras. Naruto no podía creerlo. ¿Sueñas conmigo? Ella asintió. Te revisé esa mañana porque pensé que habías sido herido. Una espada atravesando tu estómago. El hinchuriki hizo una mueca, le dolía el estómago ante la idea. Vaya. La médica de repente agarró sus hombros firmemente con sus manos, su voz adquiriendo un tono de desesperación. Tienes que entender que pensé que era lo mejor. Pensé que si dejaba de estar tanto contigo las pesadillas se detenerían. Y no quería que vieras lo mal que se estaban poniendo mis sueños. Pensé que si no no sé, sería mejor que cargarte con más de mis debilidades. Su rostro parecía nublarse de vergüenza. Naruto tartamudeó por un momento, luego levantó suavemente la barbilla de Sakura que ella había enfocado distraídamente en el suelo. Sakura, tú de todas las personas me has enseñado que tengo amigos por esa misma razón. Les digo las cosas que no puedo manejar por mi cuenta y me ayudan a superarlo. Una suave sonrisa acarició el rostro de Sakura y empujó el brazo de Naruto. Desde cuando el idiota más grande de Konoha se volvió tan inteligente, Naruto se encogió de hombros. Bueno, la mayor parte de mi inteligencia provino de la chica con espacio extra en el cerebro, especialmente con su gran frente y todo. Por un momento, pareció que Naruto había ido demasiado lejos. El rojo en sus mejillas le dijo que se acercaba un puñetazo, y se apresuró a explicar. Pero un segundo después, Sakura lo había derribado al suelo, golpeándolo donde quiera que pudiera alcanzar, aunque sin que el chakra mejorara sus golpes. Bacanaro. No insultes mi frente. Ay. Ay, ay. Sakura, te estaba felicitando. Pasaron los minutos y los dos todavía luchaban en el campo de entrenamiento, Sakura recibió la mayoría de los golpes ya que Naruto se negó a golpearla. Sin embargo, al final de su entrenamiento, Naruto no podía creerlo mucho que se estaban riendo, juntos. Y bien. Algo, Kiba. El perro ninja negó con la cabeza. Su mano bajó para acariciar la cabeza de Akamaru. Nada Shikamaru. Tanto Akamaru como yo podemos oler la sangre, pero ninguno de nosotros sabe de dónde viene. Pero no te das cuenta. Quiero decir, es sangre. Shikamaru se estaba impacientando. Normalmente no le tomaba tanto tiempo darse cuenta de las cosas. No estaba culpando a los miembros de su equipo. Estaba extremadamente frustrado porque estaba perplejo. Después de todo, todos lo llamaban genio. Kiba se rascó la cabeza. Ne, cálmate, Shika. Olemos sangre, pero es solo un olor persistente. Cuando el viento lo ha esparcido tanto, es difícil saber exactamente de qué dirección es. El perro ninja se encogió de hombros. Lo siento. Sus ojos negros como rendijas recorrieron el bosque, buscando, con la esperanza de encontrar algo que ayudara a aliviar la presión que sentía su líder. Shikamaru había sido su compañero de clase en la academia bajo la tutela de Iruka antes de sus días de Genin. Incluso después de haber pasado y haber sido separados en sus diferentes equipos, todavía se habían juntado. Ahora, especialmente, con la mayoría trabajando hacia el objetivo de convertirse en Hounin, todos los novatos 9 insistieron más en verse más entre sí. Tal vez era el hecho de que todos ellos ahora estaban en misiones que eran mucho más peligrosas, y ninguno de ellos sabía cuándo podrían volver a verse. El Hounin se frotó la cabeza. Lo siento, Kiba, suspiró. Volvió sus preocupados ojos negros hacia la tercera persona del grupo, el miembro que Kiba nunca había sacado del fondo de su mente cuando había tratado de concentrarse en los olores del aire. Inata, ¿puedes ver algo? Aunque subyakugan y sus talentos diferían mucho de los de Neji, ella era igual de poderosa, tal vez incluso más mortal ya que la mayoría de los oponentes cometían el grave error de subestimarla. Especialmente considerando uno de sus nuevos jutsu. Bueno, no era tan nuevo, pero dejaba a Kiba asombrado cada vez que la veía hacerlo. Inata negó con la cabeza. No, Capitán Shikamaru. Shikamaru suspiró de nuevo. Inata, solo llámame Shikamaru. Me hace sentir viejo que me llames Capitán, y tengo exactamente la misma edad que tú. La chica inclinó la cabeza, un pequeño rubor de vergüenza evidente en sus mejillas. Sus ojos sin pupilas miraban hacia el bosque, las venas de sus sienes sobresalían de su piel mientras concentraba subyakugan. Kiba mantuvo su nariz entrenada en los olores y, de repente, encontró algo. Espera, murmuró, y miró a Akarmaru. El perro blanco dio un adrido peligroso y se alejó saltando, Kiba justo detrás de él. Shikamaru y Inata lo siguieron rápidamente, con la esperanza de que finalmente pudieran tomar un descanso y encontrar algo. Kiba y Akarmaru estaban esperando en un claro. El perro ninja no se molestó en darse la vuelta. Su agudo oído podía captar todos los sonidos que hacían los otros dos. Su rostro se contrajo en una mueca, distorsionando los triángulos rojos en sus mejillas. Esto no es bueno. Shikamaru gimió. Inata jadeó. Kiba se metió las manos en los bolsillos, un incómodo nudo se retorcía en su estómago. Tenían que atrapar a este, este mutilador pronto. No estaba seguro de poder soportar encontrar este tipo de cuerpos por más tiempo. Por el olor, pudo distinguir que una era una mujer rubia, probablemente alrededor de los 20. El otro era un hombre, probablemente de unos 30 años. Señaló el cadáver ensangrentado que era el único con cabello largo y amarillo cremoso, que había sido manchado por la sangre. Ella es de amegacure. La humedad todavía está relativamente en su piel, y dado que el olor es nuevo para mí, no es tan difícil saberlo. Kiba señaló el cadáver mutilado junto al de la niña. Él es de, no, la cabeza de Inata giró bruscamente y su mirada lavanda estaba angustiada. ¿Qué pasa, Kiba Kun? El rastreador se pasó una mano nerviosamente por su salvaje cabello castaño. El ceño fruncido era evidente en su rostro, al igual que la preocupación en sus ojos. No podía creer que esto estaba pasando. Algo tiene que pasar pronto, dijo, apretando los dientes con enojo. ¿Qué? Kiba, ¿qué pasa? Shikamaru nunca había mostrado emoción en su voz, pero Kiba podía sentir la urgencia del Hounin. Este hombre es de Konoha, gruñó con Sanya. Sakura se sentó con las piernas cruzadas en el borde de la cama de Naruto, sintiéndose extremadamente cansada pero agradecida. Kaori se sentó en el espacio que le proporcionaban sus piernas mientras la niña jugaba con un pequeño y brillante trozo de tela. El médico miró a su derecha, una nueva apreciación por su compañero de equipo y su insistencia en atraerla hacia él, en negarse a dejar que se alejara de él. Sakura casi se burló. Había sido una tonta por pensar que alejar a Naruto era mejor para él, o para ella. Tenerlo como amigo, como alguien con quien podía contar, era mejor que no tenerlo cerca. Ella había aprendido eso de la manera difícil. Parecía animarla de alguna manera. Tal vez fue porque sabía que él había experimentado todo lo que ella tenía y más. Una sonrisa iluminó su rostro. Se sentó contra su almohada, con las piernas estiradas frente a él mientras estudiaba detenidamente uno de los libros de texto de la clase. Fue cómico, de verdad. Naruto estudiando. ¿Quién lo hubiera pensado? Los ojos azules se sobresaltaron cuando dejó escapar una pequeña risa. Sus labios se curvaron. ¿Qué? La médica negó con la cabeza, una pequeña sonrisa tortuosa en sus labios mientras volvía a jugar con el cabello de Kaori. Nada. Naruto cerró su libro y lo dejó, doblando las piernas mientras se inclinaba hacia Sakura. Sus ojos azules brillaron, sabiendo que no era solo nada. No me digas. Una sonrisa inocente se extendió por su rostro bronceado, y el estómago de Sakura dio un brinco. Una sonrisa a juego estiró sus labios y levantó una ceja mientras trataba de ocultar los aleteos en su estómago. ¿De verdad quieres saber? Él la sintió vigorosamente, los ojos del océano la miraban intensamente. Sintió que le ardían las mejillas y se apresuró a responder. Eres una anomalía. Su cabeza rubia se inclinó hacia un lado y sus cejas se juntaron en lo que Sakura solo pudo describir como una adorable confusión. No es de extrañar que nadie en su sano juicio pudiera resistirse a su encanto. Oh, ¿te preparaste para eso? Su interior chilló alegremente. Sakura grunó. Yo también puedo resistirme a sus encantos. Nope, dijo su interior con una felicidad mal contenida, su voz asegurándose de pronunciar la P con un pop distintivo. No recientemente. Te estás volviendo loco. Y no discutas conmigo. Yo siempre gano, ¿recuerdas? No siempre ganas. Sakura protestó. Sí, lo hago, respondió su interior. No, no lo haces. Sí. No, no lo haces. Hazlo también. No haga. Hazlo también. No haga. Y cierra tu boca gorda, perra. Eh, Sakura. Una voz curiosa interrumpió su argumento. El médico parpadeó. Sí. Preguntó inocentemente, un poco de ácido aún en su voz por su reciente discusión. Era muy consciente de que Naruto probablemente sabía que había estado discutiendo con su interior, pero decidió hacerse la tonta. Qué bueno tenerte de vuelta, sonrió su interior. Sakura le devolvió la sonrisa. Gracias. Antes de que Naruto pudiera decir lo que tenía en mente, Sakura continuó con su pensamiento y se encogió de hombros. Es solo una anomalía que Naruto esté estudiando. Es increíble, de verdad, sonrió. Oh, ¿sí? Es tan loco que estudie. Una sonrisa desafiante apareció en su rostro y Sakura asintió. Sí. Bueno, al menos no soy ridículamente inteligente. Podría haber terminado como tú. Socialmente incómodo y preocupándome por la diferencia entre una nota sobresaliente y una excelente, Naruto se llevó un dedo a la barbilla, las cejas fruncidas como si estaban muy concentrados. Ella frunció el ceño, los ojos verdes se oscurecieron. Bueno, al menos no soy ridículamente infantil, comenzó, y de repente, un pensamiento brillante entró en su cabeza. Es posible que nunca haya sido capaz de hacer que todos esos chicos me persigan, tuvo el efecto que ella quería. Los ojos de Naruto brillaron y su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Un gruñido bajo retumbo en la parte posterior de su garganta, sin duda cortesía de Kyuubi, y Sakura se dio la vuelta, sus dedos continuaron con su misión. Ella robó miradas cuidadosas a su compañero de equipo, sabiendo que estaba hablando con Kyuubi y debatiendo cómo procesar su declaración. Una sonrisa maliciosa se retorció en sus labios y soltó un profundo suspiro. Ella miró hacia arriba de una manera pensativa. HMM. Lástima que a muchos de ellos todavía les gusta ese maestro. Ella se encogió de hombros y se volvió hacia su enojado compañero de equipo rubio. Supongo que tendré que entrenar con ellos con mi otro atuendo. El rojo parpadeó en sus ojos y, por un momento, se preguntó si Naruto haría algo frente a Kaori, pero él apretó los dientes y cerró los ojos. Cuando los abrió, había una mirada ligeramente peligrosa en las profundidades azules. Hablamos más tarde, gruñó. Su estómago saltó de nuevo ante la doble nota en su voz. Esa mirada, no podía precisar lo que significaba, pero envió escalofríos como hielo recorriendo su columna. Naruto tenía que estar asumiendo algunos de los rasgos de personalidad de Kyuubi, lo cual, Sakura se sonrojó cuando pensó en ello, no era necesariamente algo malo. Naruto siempre tuvo mucho cuidado de no presionarla o exigirle que hiciera algo, pero si lo decía así, además, Sakura sabía que a Kyuubi le había llegado a gustar Naruto, y que había sido el que más había cambiado, al menos eso pensaba. Por lo que había escuchado sobre Kyuubi, él había sido un demonio con un temperamento desagradable y un anhelo de destruir cosas. Ahora, parecía como si la mayor parte de la concentración del demonio estuviera enfocada en su anfitrión. Sakura asintió con cuidado, lamiéndose los labios con nerviosismo ante la intensidad de la mirada de Naruto. Sus ojos parpadearon de nuevo en rojo por un momento, luego se profundizaron desde su azul océano original. El peso de su mirada hizo que Sakura mirara hacia otro lado rápidamente, su cuello ardiendo en un rubor que se arrastró hasta sus mejillas mientras rápidamente comenzaba a trenzar el cabello de Kaori. ¿Qué está mal conmigo? ¿Te gusta el recuerdas? Simplemente no lo admitirás. Sé que sabes lo que significaba su mirada. Provocándolo a propósito, su interior se burló. Sakura parpadeó. ¿Me estás regañando? Su interior, el de la boca atrevida, bueno, incluso más que ella, la estaba regañando. Su interior parecía ofendido. ¿Yo? ¿Reprenderte por molestar a Naruto a propósito? Absolutamente no. Estoy orgulloso de ti. Sí, si Sakura puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa divertida en su rostro. Miró la trenza terminada, preguntándose cómo lo había hecho mientras estaba preocupada por su, bueno, personalidad interna. Kaori de repente se giró y le sonrió a Sakura, sus diminutos dedos sintieron la pequeña trenza. Sus ojos grises se iluminaron rápidamente y se giró en el regazo de Sakura. Kaasan, ¿cómo os casasteis tú y Otosan? ¿Cómo os conocisteis? Naruto, que había vuelto a estudiar, levantó la cabeza, con los ojos azules muy abiertos. Sakura se volvió hacia la niña en su regazo. A la médico se le revolvió el estómago y de repente se sintió culpable por molestar a su compañera de equipo. Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Sakura. Bueno, comenzó, sus ojos verdes brillando mientras Kaori la escuchaba con gran atención. Era un mocoso molesto cuando estábamos en la escuela, se rió Sakura, y Kaori se rió con ella. Siempre me pedía que saliera con él, pero era terrible con su jutsu. La pequeña niña movió sus ojos muy abiertos hacia Naruto. ¿Otosan era malo en algo? Sakura asintió. Oh, sí. No tenía ningún control de chakra en absoluto. Vaya, susurró Kaori. Los ojos verdes se dirigieron al rostro de Naruto. Ella no podía entender su expresión, pero sabía que tenía que decir algo, lo siento, tal vez. También teníamos a alguien más en nuestro equipo. Él no quería quedarse con nosotros. Así que nos dejó a mí ya Naruto, suspiró Sakura, su voz ahora cubierta de tristeza. ¿No le caías bien, Kaasan? ¿Otosan? La chica susurró con incredulidad. Sí. Pero nos hizo esforzarnos por ser más fuertes. Durante casi tres años trabajamos sin descanso. Se arriesgó a mirar a Naruto, y su rostro estaba dolorido, y sus ojos estaban torturados cuando la miró. Podía leer la expresión como si lo hubiera dicho en voz alta. ¿A dónde vas con esto? ¿Qué quieres de mí? Se le encogió el corazón y se apresuró. ¿Pero adivina qué? ¿Qué? Preguntó Kaori emocionada, respondiendo al tono más alto en la voz de Sakura. Había crecido tanto. Era increíble. Observe cuánto control tenía sobre su chakra y todo lo demás. Era como si fuera una persona completamente diferente, pero aún podía reconocerlo debajo. ¿En realidad? Sí. Estaba tan orgullosa de él. Hemos trabajado como un equipo desde entonces, y rápidamente llegó a la posición de Chunin en la que estamos ahora. Estamos cerca del nivel de Chunin, y es muy agradable que nos asignen. La misma misión la mayor parte del tiempo. ¿Es extraño que él sea el que pelee y tengas que quedarte atrás ya que eres el sanador y esas cosas? El médico dudó un momento. Te irrita el orgullo, admitió, pero no podría pedir un mejor compañero de equipo o protector que él. Finalmente, Sakura miró a su compañera de equipo. Sus ojos estaban muy abiertos y temblaban ligeramente, húmedos como si estuviera a punto de llorar. Ella le dio una sonrisa alentadora. Pero, ¿cómo se lo propuso, Kaasan? ¿Se arrodilló? Oh, no, nada de eso. Mira, había estado en una misión terrible y me negué a hablar con nadie. Así que me arrastró a su apartamento y me cuidó. Me hizo ramen, pero no lo hizo. Hacerme hablar. Estaba tan agradecida por eso, y descubrí que me alegraba de que al menos me hubiera hecho sentarme en su compañía. Entonces, con cuidado me llevó a su habitación y me dejó dormir en su cama. Empezó a irse. Pero le devolví la llamada. No quería que se fuera. Tenía miedo, ¿ves? Tú, Kaasan. ¿Asustado? Sí. No quería serlo, pero ¿sabes qué? Él me cuidó. Se aseguró de que esas desagradables pesadillas no se me acercaran. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, me pidió que me casara con él. Fue tan dulce, de verdad, con él sosteniéndome allí. Y, por supuesto, dije que sí. No fue una mentira. Entonces, la última parte sobre él proponiendo fue, pero todo lo demás no fue así. Era uno de los únicos recuerdos que mantenía vivas sus esperanzas cuando había sido asignada a esta misión y había decidido cuidar a Naruto de la forma en que él la había cuidado a ella. Sin embargo, cuando se estaba quedando dormida, estaba segura de haberlo oído murmurar. Siempre te mantendré a salvo. Había estado entre la conciencia y los sueños, y se enrollaba dentro de su cabeza como una enfermedad enrollada, cambiando constantemente sus pensamientos de una creencia a otra proclamando que todo era solo su imaginación llena de sueño. Sus ojos fueron atraídos hacia la ventana a su izquierda. Está oscuro. Hora de ir a la cama, Kaori. La pequeña niña hizo un puchero, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Su cabello color caramelo se sacudió a su alrededor, y Naruto sonrió al ver su lindo labio inferior asomando. Por favor, no. Quiero escuchar más. No quiero ir a la cama. Naruto se puso de pie. Vamos, Kaori. Kaasan y yo te prometemos que podrás escuchar más de nuestras historias por la mañana. ¿Pero recuerdas esa reunión? ¿La que fuiste lo suficientemente inteligente como para descubrir por nosotros? Ante el cumplido, los brillantes ojos grises de Kaori miraron al suelo y sus mejillas claras se sonrojaron. Ella asintió y Naruto colocó una mano sobre su hombro, la otra le levantó la barbilla. Bueno, porque nos lo contaste, Kaasan y yo tenemos que ir a comprobarlo. Kaori asintió en aquiescencia. Sí, Otosan. Supongo que es hora de irse a la cama. Se dio la vuelta, moviéndose lentamente antes de volverse para mirar a Naruto. ¿De verdad lo dijiste en serio? ¿Que fui lo suficientemente inteligente como para contarte sobre la reunión, Otosan? El rubio abrazó a la pequeña contra su pecho. Sí, Kaori. Quise decir cada palabra. Una brillante sonrisa cubrió su rostro antes de que rápidamente se cepillara los dientes y saltara a la cama. Sakura le dio un beso de buenas noches a la niña, sonriendo suavemente cuando los ojos de Kaori se cerraron, de hecho, una indicación de que la niña realmente estaba cansada. Su mirada se desvió para encontrarse con la de Naruto, y lo vio haciéndole señas, su rostro suave pero firme al mismo tiempo. Ella asintió lentamente, su pecho contrayéndose. No estaba segura de por qué estaba nerviosa por conocerlo, pero decidió tomarse su tiempo. Bueno, tanto tiempo como pudiera sin que fuera obvio que estaba tratando de ganar más tiempo. Sakura suspiró. No tengo esperanzas. Estoy completamente de acuerdo, dijo su interior alegremente, y Sakura frunció el ceño. Naruto nunca había sido increíble con los niños, pero si había algo por lo que estaba más agradecido que nunca, era por Kaori. No pensó que alguna vez se acostumbraría a que ella lo llamara padre, ni podría quitarse el placer de su sistema cuando ella llamara a Sakura su madre. Cada vez fue tan emocionante como la anterior, y lo hizo sentir como si él y Sakura estuvieran juntos. Sus cejas se fruncieron en confusión mientras sus pensamientos se volvían hacia su compañero de equipo. Su historia. ¿Por qué había inventado algo así? ¿Por qué no había dicho que no estaban casados y que él era un chunin ignorante y estúpido que todavía la molestaba mucho? Y ella había mencionado a Sasuke. Había sido una tortura escucharla hablar de su traición, y él había sentido el agudo aguijón de la pérdida y el deber. Pérdida en el hecho de que simplemente no parecía poder traer de vuelta al bastardo, y deber en el sentido de que había le prometió a Sakura que lo haría. Cuando estaban bromeando, no había querido que la voz de Kyuubi se mezclara con la suya, haciendo que la orden fuera aún más poderosa, pero la forma en que ella se lamió los labios, llevaba su camiseta gris y no había nada. Que encontraba más posesivo y griega. Erótico, que Sakura usando algo suyo. Y la forma en que se sonrojó. El calor rojo que goteaba desde la parte inferior de su cuello hasta sus mejillas era simplemente impresionante. Eso fue solo una parte. Tuvo que obligarse a sí mismo a no mirar sus labios carnosos y rosados cuando sonreían o cuando ella hablaba. Cuando ella habló sobre el atuendo de entrenamiento, él no podía creer los rizos de celos que se habían disparado a través de su sistema, casi quemándolo vivo. Pero casi había perdido el control cuando ella usó su maldita lengua. Había salido disparado, humedeciendo nerviosamente su lujurioso labio inferior, y se había imaginado cómo sería si esa lengua hubiera estado en sus labios, o si él la hubiera metido en su boca. O si hubiera sido, ¿qué? Naruto gruñó cuando escuchó la risa oscura de Kyuubi. Nada nada. Simplemente divertido, eso es todo. ¿Qué es gracioso? Presionó Naruto. El demonio sonrió. Bueno, si no recuerdo mal, cuando puse la imagen en tu cabeza, me llamaste pervertido y dijiste que nunca pensarías en Sakura de esa manera. Y aquí estás, solo, pensando en ello. Naruto gruñó, enojado porque el maldito zorro tenía razón. Me estás contagiando demasiadas de tus cualidades. Uf, vete. Naruto fingió ahuyentar al demonio como si fuera una enfermedad molesta. ¿Te refieres a mis adorables cualidades? ¿Los que excitan a las mujeres? Callate. Kyuubi se rió entre dientes. Ah, chico, me diviertes sin fin. Me alegro de poder ser de utilidad, se quejó Naruto. Se recostó contra el árbol que daba a la academia, en el que Sakura le había dado su colgante. Dedos bronceados tiraron del cordón alrededor de su cuello, y miró la suave capa plateada de metal. Realmente parecía estar reuniendo algunos de los rasgos de personalidad de Kyuubi. Sin embargo, aunque deseaba desesperadamente que fuera cierto, no era el Kyuubi el que influía en sus pensamientos cuando miraba la lengua de Sakura sobre sus labios o el balanceo de sus caderas cuando caminaba. Él gimió. Definitivamente no tenía 12 años, y definitivamente ya no tenía 15, y Sakura tampoco. Quería decir que todavía pensaba inocentemente en él y Sakura estando juntos, pero siempre había ese pequeño cambio en su sistema que suplicaba y anhelaba más. Ah, ¿en serio? ¿Más que solo ser tuyo hasta la fecha? No fue dicho de una manera burlona. En todo caso, la pregunta se hizo con cuidado. Naruto vaciló, presionando sus labios juntos. Sí, finalmente admitió. La quiero, como mía. Mío y solo mío. Y quiero, quiero reclamarla. Kyuubi, nunca podría vivir conmigo mismo si la reclamara sin su permiso, pero quiero que esté conmigo y solo conmigo, y yo, la quiero, tanto. Y lo asustó. No le gustaba que casi cada vez que la veía quería empujarla contra una pared o una cama, o incluso un escritorio o un árbol. El demonio sonrió dolorosamente. Chico, ¿recuerdas cuando Chisoku te dijo que la reclamarías, que le quitarías su inocencia quisiera o no? La rubia asintió. Por supuesto que lo recordaba, por eso estaba tan asustado. No quería que Chisoku tuviera razón y lo conociera tan bien. Fue aterrador. Él no quería ser un animal. Se había acercado tanto a Sakura recientemente que si algo sucedía ahora para alejarla de él, no sabría qué hacer consigo mismo. Kyuubi volvió sus orgullosos ojos ensangrentados hacia los azules de Naruto. Soy el rey de todos los biju, chico. Conozco los instintos de los animales, especialmente los zorros. Conozco nuestra posesividad por dentro y por fuera. Fue lo que me metió en este lío en primer lugar. Pero, si eres como el niño en el que he estado atrapado dentro estos 18 años, nunca le darás el control a tus instintos. Naruto miró a los ojos del demonio que ahora eran feroces con determinación. No sabía qué decir. Que Kyuubi dijera esto sobre él, era el mayor cumplido que había recibido en toda su vida. Kyuubi, yo, lo intentó, pero el zorro lo interrumpió. Me acusaron de violar a Emiko. Mis instintos como biju son incluso más poderosos que los de un clan de invocación, y exponencialmente más poderosos que los tontos zorros del bosque. Mis problemas eran un poco peores que los tuyos, casi no me detuve la primera vez, y todavía me persigue hasta el día de hoy. Por eso, por eso me enojé tanto con ese maldito zorro invocador por insultarte e insultar a Sakura. Como, Naruto casi tenía miedo de preguntar. ¿Qué quieres decir con que casi no te detienes? Kyuubi se volvió hacia Naruto, sus ojos torturados por el dolor. Miró hacia abajo. Yo, ella quería que le hiciera el amor, pero nunca, yo fui el primero, y obviamente soy más grande que la mayoría de los humanos, ah, un aspecto muy bueno de poseer sangre de demonio, pero, yo estaba, solo por dentro de ella, y casi no pude resistir, fue extraño escuchar a Kyuubi vacilar y titubear con sus palabras. Conociendo al demonio, Naruto sabía que este problema todavía atormentaba terriblemente al zorro. Fue terrible la voz del demonio, tembló tanto que Naruto casi pensó que estaba llorando. Fue tan difícil resistirse a golpearla, usarla como una herramienta sexual que todos los demás biju que conozco le han hecho a las mujeres humanas. Quería, la ira se fusionó con la voz de Kyuubi, la ira dirigida a él mismo. Quería clavar mis uñas en su piel hasta que la sangre cubriera mis manos. Quería aplastarla contra mí hasta que pudiera escuchar sus huesos romperse y sus gritos de dolor. Quería saborear su sangre y sentir su pulso latir rápidamente debajo de mi lengua hasta que pude oler su vida desvaneciéndose para unirse a la mía, todo mientras la golpeaba, desgarrando la de adentro hacia afuera y no podía creer cuánto. Quería lastimarla tanto, Naruto nunca había escuchado a Kyuubi hablar como lo estaba haciendo ahora. La pura angustia en su voz era algo que Naruto nunca había creído posible, especialmente para un demonio conocido por su terrible mal genio. Aunque aturdido por la historia de Kyuubi, entendió. Finalmente entendió al inquilino atrapado dentro de él. El silencio reinó, y Kyuubi se movió, los ojos de repente brillaron peligrosamente. Si si lo sé. Él chasqueó. Soy un demonio horrible, yo, no. Fue un soplo de susurro, pero Kyuubi detuvo su diatriba y se volvió hacia su anfitrión, con los ojos rojos muy abiertos por la incredulidad. Los dos se miraron el uno al otro, la mirada atónita de Kyuubi se clavó en los ojos abiertos y veraces de Naruto. Naruto se acercó más y, por primera vez desde que conocía al demonio, el rubio tocó los barrotes de la jaula, de repente pudo sentir la agitación de Kyuubi remolinándose dentro de él. Naruto tragó saliva. No, no eres horrible. Ni siquiera eres un demonio en comparación con lo que han hecho algunos humanos y ninjas enemigos. Nada de eso en absoluto. Hubo una pausa espesa y tensa antes de que Naruto preguntara. ¿Cómo te detuviste? Algo parecido al alivio y la esperanza cruzó el rostro del demonio. La amo. Anuló todo lo que mis instintos me decían que hiciera. Incluso le pregunté sobre eso después. Ya le había advertido antes, pero después le dije que no podíamos más, porque la próxima vez quizás no pueda parar. Kyuubi se rió entre dientes y la atmósfera se iluminó de repente. ¿Y sabes lo que dijo? Ella dijo que yo era estúpido e idiota. Nunca había dudado de mí ni por un minuto. Suena como algo que Sakura me diría. Kyuubi levantó una ceja, o lo que Naruto pensó que parecía una ceja. ¿Estás planeando con tanta antelación? Un fuerte rubor tiñó las mejillas de Naruto. Kyuubi rió y se encogió de hombros. Solo recuerda. La amaba. Naruto, Naruto, Naruto. Los ojos azules se abrieron de golpe, y Naruto de repente estaba de regreso fuera de la academia, sus hombros siendo sacudidos por algo extremadamente fuerte que poseía un toque de rosa suave. Los ojos verde jade estaban húmedos por las lágrimas, y estaban muy abiertos por la preocupación y la preocupación. Apenas notó que sus pálidas manos temblaban. Todo su cuerpo parecía estar temblando. Naruto. Gritó de nuevo. Sakura. ¿Qué pasa? Pregunta equivocada. Definitivamente una pregunta incorrecta. Vaca. Ella gritó cuando un puñero golpeó en la parte posterior de su cabeza. ¿Sabes que he estado tratando de mantenerte consciente durante los últimos 15 minutos? ¿Sabes que has estado sentado aquí agarrando el colgante que te di como si pudiera salvarte la vida? Incluso, incluso comenzaste a sacudir a. Parpadeó. Las lágrimas ya habían rodado por sus mejillas, y todo lo que podía pensar era que ella no era muy buena para ocultar lo que sentía. Solo habían pasado unas pocas horas desde que se había derrumbado frente a él, y ahora había vuelto a ser la misma de antes, algo que él extrañaba. Nunca podría volver completamente a la forma en que había actuado cuando era más joven. Habían sucedido demasiadas cosas que lo hicieron crecer. Pero Sakura lo necesitaba, y él preferiría que ella lo necesitara a que no lo necesitara. Desafortunadamente, no importa cuánto le gustara el hecho de que Sakura lo necesitara, ella estaba llorando. Tratar con mujeres que lloran no era su fuerte. Sakura-chan, yo, lo siento, yo, su disculpa fue interrumpida cuando ella se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de él y atrayéndolo en un abrazo aplastante. Ella sollozó sobre su hombro, aferrándose a él como si él fuera lo único que la mantendría con vida. Idiota, susurró ella. No me vuelvas a hacer eso. Pensé, pensé, Naruto contuvo el aliento. Oh, tu sueño. No era una pregunta, y ella asintió en silencio. No podría soportarlo si murieras, murmuró en su hombro. No estaba muy seguro de lo que ella quería decir con eso. Las palabras de Sakura solían tener muchos significados para ellos. Ella se apartó y Naruto frunció el ceño ante la pérdida de contacto. Él la habría abrazado todo el tiempo que ella hubiera querido, pero ella se llevó una mano a la cara para limpiarse las lágrimas de las mejillas. Lo siento. Te dije que no me vería débil frente aquí otra vez, Sakura, susurró Naruto. Nunca pensé que fueras débil. Nunca. Se mordió el labio y asintió, y Naruto luchó contra el impulso de capturar su labio con sus propios dientes. Sus pensamientos vagaron de regreso a Kyuubi. Ne, Sakura, ¿confiarías en mí? ¿Con algo? Un rubor subió furiosamente a sus mejillas, pero ladeó la cabeza. ¿Por qué? Solo quiero saber, se encogió de hombros. Ella sonrió. Lo haría. Confiaría en ti con cualquier cosa. Nunca me lastimarías. ¿Qué hay de esa misión cuando encontramos a Orochimaru? Te dejé esas cicatrices, Sakura, su mano acarició suavemente las cicatrices apenas visibles, pero ella apartó su mano. Eso no fue intencional. No estabas, en tu sano juicio. Ella miró hacia abajo nerviosamente como si lo hubiera ofendido. Ah, bueno, ¿puedo explicar eso? Bueno, entonces hazlo, Kyuubi. Hoy parece ser tu día de explicaciones. Kyuubi le envió al rubio una mirada fulminante, pero Naruto miró al demonio expectante. El zorro suspiró. Era una vieja vendetta contra Chibi, habíamos luchado durante 100 años antes de que me engañara y de alguna manera se escapara e infectara a un ninja, el raro de piel blanca y cabello negro. Tu ira estaba ayudando a liberarme, y desesperadamente quería otra apuñalada en esa serpiente bastarda. Así que me hice cargo de ti y luché contra él. Pensé que Sakura se interpondría en el camino, así que eso explica las marcas en su brazo. Naruto miró fijamente al demonio. ¿Qué? Kyuubi se quejó. ¿Luchaste con él durante 100 años y aún no lo habías vencido? Pensé que eras el bijú más poderoso. Oh, cállate, Dwerp, gluñó el demonio, pero un asomo de sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. ¿Naruto? La suave expresión de su nombre lo trajo de vuelta. Su rostro estaba torcido en una expresión divertida, pero él se apresuró a explicar. Ah, Kyuubi solo me estaba diciendo, que no fuiste tú. Ella sonrió. Por supuesto que no. Lo sabía, Naruto. Es por eso que nunca te culpé. Nunca pude. Nada de eso había sido culpa tuya. Fue mío en todo caso, especialmente porque todavía pensabas que tenías que cumplir tu promesa. Sakura, prometí que lo recuperaría. No puedo romper eso. Su pecho se apretó ante el tema de las promesas, pero lo apartó cuando Sakura lo miró a los ojos, su mirada era tan feroz y determinada como la de Kyuubi hace un rato. Si hay alguna forma de que te lastimen o te maten, debes prometerme que no intentarás continuar. Mi sueño de que mueras no necesita hacerse realidad. Tragó saliva y asintió. Prometo. Bien, sonrió y se movió para ponerse más cómoda. Si sus lágrimas no hubieran sido tan preocupantes y no hubieran acaparado toda su atención, lo habría notado hace mucho tiempo. Sakura estaba sentada en su regazo, con las piernas a cada lado mientras se sentaba ahorcajadas sobre él, su centro muy cerca de su ingle. Ella se movió de nuevo, y él reprimió un gemido, maldiciendo el hecho de que ella realmente estaba sentada justo donde él, Kyuubi. Ayúdame. El demonio rió sádicamente. No. Esa es tu zorra para manejar, chico. Naruto volvió a mirarla a los ojos, el jade se oscureció a una especie de esmeralda áspera pero brillante. Se movió, y los ojos de Sakura revolotearon por un momento mientras se mordía el labio, inclinando la cabeza hacia atrás una fracción de pulgada. Él la siguió, pasando lentamente las yemas de los dedos por sus muslos. Un jadeo sin aliento atravesó sus labios, y Naruto sintió que se le escapaba el control. Él inhaló su aroma ligero pero embriagador, rozando su nariz a lo largo de la línea de su mandíbula. Se maravilló del hecho de que ella no se hubiera apartado. Tocó suavemente sus labios en un punto justo debajo del lóbulo de su oreja, y ella siseó, sacudiendo las caderas mientras la sensación estremecía por todo su cuerpo. Sin embargo, de repente se puso rígido cuando dedos fríos se deslizaron por sus brazos para enredarse en su cabello, acercándolo silenciosamente. Un beso no fue suficiente. Naruto abrió la boca, presionando con cuidado un beso caliente en el mismo lugar que antes. Sakura jadeó cuando su cabeza cayó hacia atrás, sus dedos agarrando su cabello casi dolorosamente. Se movió de nuevo debajo de ella. Naruto, gimió en voz baja. Se estremeció, apenas registrando el efecto que tenía en él. Todo lo que sabía era que ella no se oponía. Naruto, susurró ella de nuevo, sus caderas rozando su ingle. Dio otro grito ahogado cuando lo sintió debajo de ella, pero intentó continuar. Naruto, hay, una reunión, tenemos que irnos, si, la reunión, murmuró, rozando sus dientes contra su piel y ganándose otro pequeño gemido. Naruto, la reunión, presionó, su voz todavía solo manejaba un susurro sin aliento. De repente, Naruto se apartó y miró a Sakura con los ojos muy abiertos. Los suyos todavía estaban medio cerrados, pero alguna apariencia de su conciencia la estaba presionando para que se detuviera. Iban demasiado rápido. Bien, bien, tenemos que ir a la reunión, Naruto tragó saliva, aclarándose rápidamente la garganta y ayudando a Sakura a ponerse de pie. Puso su mano en su espalda, pero rápidamente la retiró, notando la ligera rigidez de sus hombros. Maldijo sus hormonas así como sus instintos. Todo es tu culpa, Kyuubi. ¿Qué? El demonio se burló. No es probable. Es tu culpa si estás recogiendo algunos de mis rasgos dignos. Naruto gruñó, discutiendo con su inquilino hasta que Sakura sacudió su hombro, su cara sonrojada y sus movimientos nerviosos. Estamos en las puertas, susurró con voz ronca. Ahora silencio. Él asintió en silencio, a punto de colocar su mano sobre el estómago de Sakura para ayudarla con su chakra cuando una oración llamó su atención. De verdad, Akane, ¿por qué organizaste esta reunión secreta? La expresión de Sakura cambió. Estaba enfocado, pero se alarmó cuando ella articuló sin palabras, secreto. Se dio la vuelta cuando las voces continuaron quejándose, y Naruto luchó por escuchar cada palabra. Sé de buena fuente que Konohagakure está ocultando algo al resto del mundo ninja. Dijo Akane apasionadamente. Además de todos sus jutsu y linajes de clan, creo que esto es aún más importante. Posiblemente podría incluso significar una tercera guerra ninja. Akane, interrumpió Daichi. Aunque estoy de acuerdo contigo en que nunca deberíamos haber invitado a esos ninjas de Konoha a nuestra aldea, no hay razón para que haya una tercera guerra ninja. Casi fuimos aniquilados como sucedió con la primera. Además, no hay manera venceríamos a Konoha ahora. Todavía tienen un Hinchuriki mientras que ninguna de las otras aldeas ninja tiene un Hinchuriki. Ese es exactamente mi punto. Akane, ¿a dónde vas con esto? Murmuró Seirichi. No hay necesidad de una tercera guerra, Akane, dijo Hiroyuki con cautela. Akane resopló de frustración. La guerra no es mi punto, Hiroyuki. Es ridículo que a Konoha todavía se le permita un Hinchuriki, pero hay otro rumor, uno que recientemente ha estado circulando por esta aldea desde que esos dos chunin llegaron aquí. Mi punto es que Konoha nos mintió. ¿Cómo sabes que mintieron? Seichi sonaba cansado. Pero frustrado. Porque la evidencia es indiscutible. Ella argumentó. Espera, espera, espera. Hiroyuki suspiró. ¿Qué es este rumor entonces? No lo he escuchado en absoluto y, francamente, no creo que oculten algo como esto a todo el mundo si realmente es tan importante. El chunin casi podía imaginarse a Akane cruzando los brazos sobre el pecho mientras una sonrisa torcía sus labios. ¿Quieres apostar? Entonces, ¿qué es? Preguntó Daichi, incapaz de ocultar un poco de emoción en su voz. Hubo una pausa espesa y tensa. Naruto y Sakura contuvieron la respiración, esperando escuchar el rumor que aparentemente había circulado sobre ellos. El puño de Sakura estaba apretado alrededor de la mano de Naruto, ¿cómo había sucedido eso? No tenía idea. Akane pareció dejar caer sus manos y dar un apasionante paso hacia adelante. Dicen que el Yondaime Okage tuvo un hijo.